Gente, en este vídeo vamos a hablar de una noticia importante sobre el futuro de Leo Messi. Vamos a ver qué es lo que opina precisamente Koeman sobre la continuidad del argentino en Can Barça. Vamos a ver el batacazo, la primera derrota del Barcelona en esta pretemporada y el interés del Aston Villa en uno de los jugadores del FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y es que Messi ya está en Barcelona. El astro argentino finalmente ha acabado con sus vacaciones en Ibiza y ya se encuentra en la ciudad condal, donde se espera que en las próximas horas firme su nuevo contrato con el Barcelona, cuando resta ya cada vez menos para el comienzo de la próxima temporada de la Liga Santander. De acuerdo a lo reportado por diferentes medios, el futbolista ha llegado poco antes de las 9 y media de la noche de este miércoles al aeropuerto del Prat en un vuelo privado procedente de las islas junto a su familia. La entidad culé, de acuerdo al diario Mundo Deportivo, trabaja para poder anunciar este mismo jueves la renovación de la pulga y ya está a la espera de poder cerrar todos los detalles de forma conveniente para no saltarse el fair play financiero y demás controles económicos adaptados por la Liga y aprobados por el resto de los clubes españoles. Como ya lo había adelantado en la presentación de Emerson Royal, el presidente del Barça Jean Laporta, el mandamás del cuadro culé ha afirmado que todos los nuevos fichajes podrán ser incorporados como parte de la plantilla culé para la próxima temporada de la Liga Santander, la cual arrancará para los azulgranas el 15 de agosto contra la Real Sociedad. En este sentido, aclaró que el conjunto blaurana no se ha saltado el reglamento, sobre todo en relación con el fair play financiero. Dijo lo siguiente, los jugadores que estamos incorporando bajo los parámetros del fair play financiero y tal y como entendemos, se pueden inscribir todos. Queríamos más flexibilidad por parte de la Liga para que haya más fair play financiero, como ha pasado en otras ligas y haya posibilidades de incorporar a alguien más. Con Leo todo va bien, estamos intentando resolver cuestiones importantes para ambas partes. Así lo dijo Laporta, está convencido de que en breve se oficializará la continuidad del argentino. Messi quiere continuar en el Barça, remarcó Laporta, mientras sigue trabajando para lograr una sustanciosa rebaja de la masa salarial de la primera plantilla. Se espera que hasta en un 50% para cumplir con los parámetros establecidos por la Liga y así poder renovar al argentino, quien estuvo de vacaciones tras la Copa América en la ciudad de Miami. Por tanto, a la espera de que se haga oficial ya de una vez por todas la renovación de Messi con el Barça. Y es que sobre esto se ha referido Ronald Koeman. El Barcelona sumó su primer tropiezo de esta temporada tras caer por 2-1 ante el Red Bull Salzburgo en un choque en el que el cuadro culé acusó su falta de ritmo respecto a un rival mucho más rodado a estas alturas. Lo comentaremos en una noticia posterior. Tras el choque, el entrenador Ronald Koeman analizó el encuentro de sus pupilos y pese a la derrota, quiso quedarse con las cosas positivas del duelo disputado en el RB Arena lleno algo raro tras la pandemia. Dijo lo siguiente, Mejor para nosotros jugar en este ambiente. Estamos en la pretemporada y encontraremos un rival que juega con muchísima intensidad. Es un gran entrenamiento porque tuvimos que correr mucho a un alto ritmo. Aunque no me gusta perder, estoy contento ya que es un buen test para cerrar el stage. Señaló el neerlandés que habló sobre las variaciones que presentó en su esquema. Koeman dijo que es importante poder cambiar de sistema porque el plan de los tres centrales nos dio mucho el año pasado. Todos los datos de la temporada anterior nos dicen que ese sistema fue el mejor. No quiere decir que vayamos a seguir con este sistema, pero en un partido podemos cambiar para complicar al rival. Aseguró Koeman. De igual manera, fue cuestionado sobre la situación de un Leo Messi que sigue sin cerrar su continuidad en el club, aunque la misma parece más cercana que nunca. De hecho, Koeman se mojó sobre la posible presencia del 10 en el GAMPER frente a la Juventus y dijo Messi, lo más importante es que siga con nosotros. De momento, al margen de Leo, hay otros jugadores que no han estado con nosotros en este stage. Ya veremos si pueden estar disponibles para el GAMPER. Así lo dijo un Ronald Koeman que estaba satisfecho pese a una derrota que ha sido una sorpresa viendo cómo llegaba el Barcelona a este partido. Y es que el Salzburgo supo aprovechar a la perfección su mejor pico de forma y la falta de entendimiento atrás de un equipo culé que hizo aguas en defensa durante la mayor parte de los 90 minutos. Tras dos compromisos cómodos ante equipos de categorías inferiores y un choque frente a un Stuttgart que se encuentra en una fase de preparación similar a la del conjunto azulgrana, el Barcelona afrontó su primer test en desventaja, pues el Salzburgo llegó al duelo con mucho más rodaje y tras haber incluso comenzado su andadura en la Liga de Austria. El mayor ritmo del conjunto local se notó de inicio, espoleado por un RB Arena lleno con casi 30.000 espectadores. El cuadro propiedad de Red Bull achuchó de lo lindo a los pupilos de Koeman desde el inicio, pero estos comenzaron muy acertados y generaron las primeras ocasiones gracias a Memphis, Araujo y Lenglet. El neerlandés estuvo muy participativo y era la principal referencia ofensiva de un Barça que formó con un raro 3-5-2. Con De Jong de central, el ataque culé generaba peligro con cierta facilidad, pero la zaga comenzó a sufrir de lo lindo con cada ataque rápido del conjunto de Salzburgo que perdonó por mediación de Okafor tras un regalo de Jordi Alba. El propio Okafor y Adeyemi, que en su momento estuvo en la agenda del cuadro culé, generaban un auténtico caos en su velocidad. En una zaga, al margen de dejar numerosos huecos, sufría con las pérdidas en el centro del campo en zonas peligrosas que facilitaban el juego a campo abierto del rival. Pese a ello, el tanto del Salzburgo no llegó en un contragolpe fulminante sino tras un enorme trallazo de Zucic desde la frontal que se coló con violencia por la escuadra derecha de la meta defendida por Neto tras rozar en la espalda de un De Jong que atrás y lejos del área y la zona de tres cuartos estuvo lejos de brillar. El gol llegó al filo del descanso y el 1-0 con el que se llegó al intermedio en el marcador desató la locura en las gradas. Visto por el técnico Matías Jaise como una fiesta, el entrenador del Salzburgo decidió dar entrada a un equipo casi nuevo en el segundo tiempo y con las energías renovadas, el Barça sufría de lo lindo. Y es que el cuadro azulgrana no existió en los primeros 20 minutos del segundo tiempo y estuvo a merced de un Salzburgo que no supo concretar sus acercamientos al área de Neto, algo que al final del encuentro estuvo a punto de pagar con creces. A raíz de algunos cambios el Barça mejoró y comenzó a dominar el choque al igual que al inicio. La entrada de Valdé dio otro aire al equipo que comenzó a adelantar líneas y a poner cada vez más dificultades a su rival. Aunque sin llegarse a traducir este dominio en ocasiones realmente claras, solo el propio Valdé generó peligro con un disparo lejano y un centro que Brad White no llegó a rematar plenamente de cabeza. Con el duelo encaminado a su final, una subida de Serginio Dest terminó con un fuerte remate de zurda del estadounidense. El balón rebotó en un defensa y posteriormente en el mencionado Brad White que sin querer mandó la pelota al fondo de la red y puso un empate que visto lo visto sobre el campo resultaba inmerecido. Al final, con cierta justicia, el Salzburgo empujó para sobre la bocina asestar al Barcelona la primera derrota de esta pretemporada que firmó a Aronson al cazar en boca de gol un rechace en el 90 tras un tiro al palo. No hubo tiempo para más tras el 2-1 y el colegiado dio por finalizada una prueba que deja en evidencia que todavía queda mucho trabajo por hacer en un conjunto azulgrana que con la renovación de Leo Messi todavía pendiente y el inicio liguero a la vuelta de la esquina tendrá un último test frente a la Juventus en el GAMPER antes de iniciar de una vez por todas el curso. Por tanto, así fue ayer el partido en Salzburgo. Vamos ahora a hablar del interés del Aston Villa por Clement Lenglet. Y es que el equipo inglés se ha convertido en uno de los principales animadores del mercado de fichajes de verano en la Premier League. Más allá de perder a Jack Grealish, los villanos cerraron las incorporaciones de Emiliano Buendía, Leon Bailey, Ashley Young y Danny Ings para potenciar su plantilla pensando en pelear por clasificar a competiciones europeas para la temporada 22-23. Y es que el equipo inglés también tiene en la mira a uno de los descartes del Barça para reforzar su defensa central donde necesita una pieza más para la rotación. Hablamos del Englet. El francés no entra en los planes de Koeman para la próxima temporada por lo que es uno de los nombres que está en la lista de salida del club laurana. El entrenador neerlandés hasta habría pedido la llegada de otro central zurdo si se confirma su salida. El Aston Villa lo ve como una opción interesante para reforzar la rotación de su zaga debido a que solo tiene Tyron Mines y en Sikonsa. Por tanto chicos aquí dejamos el interés de la Aston Villa por el Englet. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!